El Precosquín, segunda jornada de participación para las sedes que nos están visitando, que continúa recibiendo al participante número 14. El rubro es solista instrumental, por sede Pilar, Buenos Aires, Rodrigo Padilla. Interpretará en primer lugar Alfonsina y el Mar, zamba de Ariel Ramírez, y luego La Bolivianita, cueca de derechos reservados. Sobre el escenario, reitero, señores del jurado, participante 14, rubro solista instrumental. La Bolivianita 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.